A veces, un mensaje tiene múltiples interpretaciones, o no causa el efecto esperado, y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Shakira con su última publicación. Porque la colombiana sorprendía publicando en Instagram un vídeo y un emotivo texto homenajeando a Carlos Vives, por cómo ha contribuido a difundir la cultura colombiana en todo el mundo. Carlos, eres el poeta que hace sus versos con La Tierra Mía, un músico extraordinario, y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres. Ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Continúa este emotivo mensaje de Shakira e inesperado dedicado al galardonado productor, cantante y actor, después de conseguir premios al igual que Shakira en el Latin American Music Awards 2023. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es el final de la carta, y de hecho son muchos quienes se han alarmado, al leer este último fragmento. Tu legado es invaluable, porque nos representa a todos, sigue construyéndolo, por nosotros, y vuela alto como un cóndor sobre la tierra. Te quiero amigo, te queremos todos, ha publicado Shakira. Pero lo que pasa es que decenas de fans de Shakira, al leer este post, lo han malinterpretado, y por un momento han creído que Carlos Vives había fallecido. Y de hecho, son muchos quienes han compartido en la bandeja de comentarios el susto que se han llevado. Porque todo al final quedó en un susto y una malinterpretación. Interpretación